Hola, hola mi gente, miren aquí se va a comenzar a ya empacar el pedido que han hecho de carne guisada de res y fresco. Se va a poner, miren ahí se van a fijar, yo siempre para vender comida hago ensalada de cualquier cosa que sea, pero como ella dijo que ensalada no, verdad, entonces se le va a mermar al plato, verdad, se le va a mermar al plato, se le va a dar a 2.25 con el fresco, cada platillo con fresco, 225 porque esos frescotes valen una cora. Pero se da un gusto con todas las cosas. Ay, sí, miren qué rico. Vale la pena porque es bien natural. Bien natural, cabal. Claro que nosotros naturales. Sí. Un accidente en la cocina. Estas niñas van a despachar ya los platos de comida. Miren qué rico, un juguito en la carnita y verduritas. Miren qué rica salió esa carne y el sabor que se le siente. Sí. Bien rico. Y la verdura le da, se da cuenta porque lleva zanahoria. Uh-huh. Le da un color diferente. Uh-huh. No, y cuando es guisado, ven, te conoce, vea, porque va con su juguito así, vea. Sí. Sí. Se hizo una libra de arroz. No sé si ustedes ya tienen tanteado que para 10 platos de comida es una libra de arroz para que no sobre. ¿Verdad? Porque ya a veces el arroz recalentado ya no es tan bueno. Pero nosotros aquí lo hicimos medido todo. Todo, todo, para 10 platos de comida, hasta el fresco. Uno nomás creo que sobró que se ha ido a guardar al freezer. Para más. Ajá, un fresco. Sí, un fresco. Ya no había. Once frescos salieron, pero bien galanote. Le gana a la gente, ¿verdad? Sí. Al melón. No, hombre, ahí ese fresco tiene muy poquita agua ya para venderle a otra gente. Sí, tiene que dejarlo bien realito. Allí tiene que dejarlo bien realito usted para ganarle. Allí eso no, allí. Ahí aprende para cuando ya sea vendedor de fresco. En los buses, ¿verdad? Sí. Ahí se vende. Eso van a vender fresco. Gracias a mi padre, miren. La cernita va con verduras, miren. Sí. Lleva verdurita, lleva azucarnita. Un pesito de cada cosa. Y ven qué bonito el plato. Un pesito de tortilla. Miren, ahí está preparando, ven. Es la porción de arroz. Se ve poquito para dejar de riego. Esa cuchara es una gran cuchara medidora para porción de arroz cocido. A mí me gusta porque si se aprieta queda así el volcancito por un lado, ¿verdad? Ah, ajá. Y en cambio con las otras así regado se le pone el arroz. Así se le pone, ¿verdad? Sí. Entonces, de papa, whisky y zanahoria. Y una piquita de jugo en la carne, ¿verdad? Sí. Por un guay y zanahoria. Pues sí. Bien rica se ve la carne. Espero que le guste y lo siga pidiendo más cosas, cuanto quiera, ¿verdad? Miren aquí. Ya. Porque hay este entre nosotros. Sí. Ya hay cinco platos preparados. Aquí está el fresco. Que me lo dio que... Cuando no se... ¿Cuándo se trabaja buena hora? Cuando no... Sí, hombre. Galán, trabajar así con tiempo. Despacio, ¿verdad? Pero por ahora les decimos que cuando vayan a hacer su pedido lo hacen con tiempo unos dos días. Más que... Imagínense ya lo que pidió. Sí. Y que carne... Carne. Carne de res. Que nosotros casi no mantenemos de esa carne guardada en el freezer. Nosotros mantenemos más que todo carne molida, pollo, carne de cerdo, costillas, cosas así, ¿verdad? Pero de allí, este, carne de res, ¿no? Porque la carne de res es más cara. Sí, sí. Bien cara. Miren, está más cómoda. Pero hoy que se ha puesto, usted, de la enfermedad. Sí. Se ve más cara hoy la carne, sí. Ahí está que por eso yo, a dos dólares el plato, aunque no lleven saladita, porque no se puede. Ya con el fresco, dos veinticinco. A ganar en ese ahí un poquito, yo me conformo. Que me queden mi par de dolaritos allí. Ya nadie me los está regalando día a día, ¿verdad? Ya no. Así es que, ya que Diosito los manda clientes, pues vamos a aprovechar. Ya. Aprovechar. Porque, ¿cómo vamos a decirle que no a la gente media vez podamos, verdad? Al menos que ya nadie los buscara nada, ¿verdad? Que ya la gente hagan sus cosas en su casa. Ahí sí. Ahí los van a ver solo haciendo videos para comer nosotros y comer y comer y comer. Que ahorita nosotros vamos a comer, pero ya este video no lo van a ver porque... Vamos a comer, pero... Lo que vamos a comer ya es una cosa bien sencilla, que es algo que en el desayuno se puede comer también, ¿verdad? Sí, a cualquier hora. A cualquier hora. En cualquier momento. Pero sí, siempre comemos nosotros, no crean que... Porque vamos a vender, no vamos a hacer nada para nosotros. Desayunamos bien tarde, ¿verdad? No. No nos aflejimos por comer todavía. No. ¿Verdad que bien salen las medidas de arroz para 10 platos? Sí. De una libra. Sí, como yo en el comedor así hacía. Hacía 5 libras de arroz para cantidades de personas. Con una cucara medidora. Ajá. Cuando eran tiempos malos, es lo que yo hacía, 5 libras de arroz. Si eran tiempos buenos, ya hacía más. Bueno, miren. Está terminando de empacar la comida esta gente. Miren cuántos platos hay ahí. Miren. Ya está terminando y ves de empacar el último plato. Y allá se ve la guacaladota de fresco. El poco de pailas allí servidas. Pailas o platos, a ver cómo se llaman. Pero bien. Me siento contenta porque vamos a salir a tiempo. Van a estar preparados. Cuando digamos que esté pitando el carro o los llama. Que a veces los manda un mensaje. Diciendo de que ya viene. Que le podemos salir a la calle rápido a entregar. Y... Salimos corriendo. Sí. Y ahí ya... Pues a... A recibir las chivilicas, ¿verdad? Que los da. Sí. Porque ella es llevando y... Y pagando, ¿verdad? Y hay gente que no. Hay gente que quieren... Que solo le dan la mitad a uno. Y después la otra mitad hasta después. Pero bien. Como uno sabe si son de paga. Se les da, ¿verdad? Así es, mi gente. Espero que les guste el video. Que lo sigan apoyando. Miren cómo se mira allá. Todo el montón de bandejas servidas, ¿ve? Miren. Gracias a mi Padre Celestial tenemos esta dicha. Y el fresco. Miren. Espero que les guste. Que lo sigan apoyando. ¿Verdad? Así es. Y lo sigan dando like en el video, ¿verdad? Espero que el Señor los cuide y los bendiga. Así es que nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.